Despacito Pasito a pasito, suave suavecito, nos vamos pegando poquito a poquito Te enseñaste a mi boca, tus lugares favoritos Y suave mi pasito a pasito, suave suavecito, nos vamos pegando poquito a poquito Hasta provocar tus gritos, y que olvides tu apellido Tu eres el imán y yo soy el metal, me voy acercando y voy armando el plan Solo con pensarlo se acelera el pulso Oh yeah, ya, ya me está gustando más de lo normal Todo mi sentido va pidiendo más Esto hay que tomarlo sin ningún apuro Despacito Tito Despacito 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 Quiero respirar tu cuello despacito 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 Despacito